¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Dati! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¡Ey, tenés más cuidado! ¡Perdón, papá! Es que me quiero ir a bañar al mar ¡No lo vuelvo a hacer! Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 Los detalles Ya lo llevo al mar Las pequeñas cosas ¡Mi pequeño Larín! Lo que parecía no importante ¡Todo por estar en ese maldito teléfono! ¡Mamá, me regalás agua! ¡Sí, hijito! ¡Aquí está la agua! ¿Y yo aquí armando gran show? El que logre pasar este río lleno de congolilos gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta, le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No, no me dolió ¿Y ahora? Tampoco, no me dolió ¿Y ahora? No hombre, ¿y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah, porque le está pegando el pie de Larín, no al mío Ay, ay, ay ¡Vámonos, amor! Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa Que no tenés ropa, amor ¿Y esto qué es, amor? No, amor, es que esa ropa es para otra ocasión ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé, ¿qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es, amor? Hola Ah, es tu hermano, te lo puedo explicar Amor, esto debe de ir en la cocina, no aquí en el ropero Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara Yo no quiero ir donde la abuela Bien, hijo, hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres No, porque donde la abuela lo hace que uno coma Que uno ya esté lleno y le mete y le mete comida No quiero ir Yo sí quiero ir donde la abuela Porque la abuela lo consiente mucho a uno Yo no invité a Larín Yo no he invitado a nadie a la plática Ni mucho menos a vos, metido Vaya, pues deje de estarle faltando el respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela porque vamos a ir Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito ¡Suega! Ya me llené ¡Ay, Gerno! Un poquito más No sobra, yo ya lo quiero Un poquito más y nos deja sin comer Ya la caga ¡Hijo! Deje de estar jugando con esa pelota Puede golpear algo aquí en el cuarto, hombre Ya te dije el harín Es que yo sabía Niños bájense de ahí, se van a caer No mamá, nadie se va a caer Vaya Alfredo, yo ya les dije cuidadito y se cae el harín No mamá Mi mamá y mi hermano están dormidos, les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad, lo voy a poner en el exprimidor y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior, deja de estar haciendo eso! Uy, ando diarrea y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte Listo, terminé Ay, me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta que hice del dos en arena Uy, arena, quiero hacer un castillo Yo mejor me voy porque no voy a hacer que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo, no es nada malo Esto no es barro Mi mamá está distraída, no creo que se dé cuenta que agarre un dorito ¡Larín, deja eso que hoy no te voy a dar doritos! Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija, ¿me regalas un dorito? Ah, sí, agárralo mamá Gracias, hija Larín, toma, aquí está tu dorito Gracias, abuela Ay, no, se van a besar No, no, se olvidó Hijo, andame en la antena ¡Ya voy! Hijo, anda a ver la antena ¡Ya voy! Hijo, que vayas a ver la antena, te estoy diciendo ¡Ya voy! Solo a mí me mandan ¡Así! ¡Dale más! ¡Así! ¡No se ve aún! ¡Dale más! ¡Así! ¡No! ¡Dale más! ¡Dale más! Mamá, la antena se arruinó Nunca podés ir a hacer nada bien Como siempre te enojas cuando uno te habla Hijo, deja de andar jugando bajo la lluvia Se va a enfermar ¡No mamá, no me va a pasar nada! ¡Vaya, ya dije! ¡Uy, me voy para adentro! Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar y no me hizo caso ¡Venga para acá, le voy a dar un remedio natural! ¡No quiero mamá! ¡Que venga, dije! ¡No quiero mamá! ¡Venga, tómese esto! ¡No quiero! ¡Ay, tómese lo, ¿para qué no me hizo caso? Hemos llegado aquí a un lugar de diversiones Pero tened cuidado ¡No mamá, comencemos aquí! ¡Mamá, te toca! ¡Ay no, a mí estas cosas no me gustan! ¡Te dije, Larín, que esas cosas no me gustan! ¡Mamá, me voy a tirar de esto! ¡No, Larín, ahí no! ¡Lo siento, mamá, ya me fui! ¡Jerónimo! ¡Mamá! ¡No, Larín, no! ¡Mamá! ¡No! ¡Y qué estabas soñando, mamá! ¡Ay, Larín, soñé que te caías de esa cosa! ¡No, mamá, si en esa tirolesa no pasa nada! ¡Juguemos juegos de maquinitas! ¡Ey, Larín, saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te va! ¡Ey, más con cuidado! ¡Eh, yo quiero en esa, yo quiero en la moto! ¡Hermano, cambiemos los tickets, ya tengo un montón! ¡Vaya niños, por sus tickets se han ganado estos dos peluches! ¡Yo quiero el café, yo quiero el café! ¡Yo quería la café también! ¡A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra! ¡Vámonos, amor! ¡No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos! ¡Ya ponete algo diferente! ¡Está bien! ¿Y este? ¡Está bonito! ¡Pero muy flojo, no me gusta! ¿Y este otro qué tal? ¡Ese te queda precioso! ¡Pero a mí no me gusta! ¿Y este? ¡Y no te sacaste eso! ¿Y tu enfermera? ¡Anda, cambiate eso y ponete algo formal! ¿Y este? ¡Ahora sí! ¡Vámonos, amor! ¡Ya vámonos, amor! ¡He comprado estas cuatro conchas! ¡Voy a compartir con mi familia! ¡Larín Junior agarró una concha! ¡Gracias, mamá! ¡A ti le agarró una concha! ¡Judy, agarró una concha! ¡Bueno, esta es la última! ¡Esta me la voy a comer yo! ¡Ya vine, mamá! ¡Ya vino Larín y quizás no ha comido! ¡Mejor que se coma él la última concha! ¡Gracias, mamá! ¡Larín Junior y no te vas a comer tu concha! ¡No, mamá! ¡Es que estoy muy lleno! ¡No me la voy a alcanzar a comer! ¡Bueno, si no querés me la puedo comer yo! ¡Sí, cométela! En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Hoy voy a regalar dos mil pesos a las personas que encuentren a calle que están suscritas a mi canal en México ¿Estás suscrito a mi canal? ¡Sí! Gracias, si cumple ¡De verdad! ¿En serio? ¡Sí, en serio! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! Suscríbete en el botón rojo de allá abajo si te gustaría que haga una segunda parte en México ¡Marín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza! ¡No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar! ¡Sí, papá, está bien! Si abro una sabrita, mi papá tiene que pagarla por obligación ¡Papá, quiero este Dorito! ¡No, Larín, deja eso! ¡Pon eso ahí donde estaba! ¡Lo siento! ¡Este Larín va a volver loco! También quiero este rancherito ¡Deja eso ahí, por favor! ¡Lo siento! ¡Y también quiero estas chicks! ¡Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor! ¡Ya es muy tarde! ¡Y también quiero esta coquita! ¡Por lo que más querás, Larín, deja eso! ¡Lo siento! ¡Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo! ¡A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo! Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Mamá, ¿quieres paleta? No Bien, mamá, un poquito Está bien ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez ¿Te gustó? Sí, hijo Es que se me untó con el pupú del perro ¿Qué acabas de hacer, hijo? Paganos lo que nos debes Sí Más tarde ¿Qué nos pagaste? Estamos diciendo Si acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? ¿Qué nos pagaste? Estamos diciendo Ya le voy a pagar Déjenme tranquilo ¿Qué nos pagaste? ¡Te estamos diciendo! ¡Sí! Buenos días, maestra Ya vine Buenos días, Larín ¿Qué apesta, maestra? De veras, ¿qué apesta? Sí, ¿qué apesta? De veras, ¿qué apesta? Niños, revísense los zapatos A ver quién trae pupú o algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco Larín, vaya a la base Esos zapatos Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler No se pudo Vamos con la puerta Sí No se lo vayas a jugar El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá ¿Me das otra? No Hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá No es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín Ven, yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizás fuiste porque sos el mayor No mamá Yo no he sido Castigado Una semana sin teléfono Soy tan poderoso Que puedo romper esta Ay Larín Yo ya no te soporto Por favor Comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a ir a meter al sótano Donde está la muerte Sí, tráigalo aquí señora Yo te lo advertí Larín Entra al cuarto donde está la muerte No, no quiero Sí, entra Larín Entra ¿Qué entres te estoy diciendo? Señora Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri Ey, ¿quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj te digo? No Por cierto Qué ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla Si mi mami se da cuenta no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto ¡Venganos todos para acá! ¡Corre, Larín! Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo Hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos ¡Posito, posito! Dame algo para recuperar a mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes Te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica Con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Para qué hiciste eso? Mi amor, perdóname No lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor, te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos Y por qué no hacer una familia Y ahora lo que pasa Es que esperamos nueve meses A que nazca el bebé Niño, ¿les compré unas sorpresas? ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero la sorpresa más grande Toma, aquí está A saber qué ha de traer Porque está bien grande Yo quiero niña Toma Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Mío 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? Nada Mamá, no pasa nada Mío 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 El tuyo Aquí está el caldo Y cuidadito con mancharse la camisa Porque tienes que ir a estudiar Sí mamá Veinte minutos después Ya terminé mamá Estaba bien rica la comida Yo todavía te dije Larín Que no te mancharan la camisa Hoy de castigo Así te vas a ir para la escuela Si los niños le hacen burla No es mi problema Ay mi tenejo Ay mi tenejo Ay mi tenejo Mmm Piñita Sí Como que le falta algo Ay papá Ahora sí Qué rico Lo vamos a probar en El Salvador La preparamos Tajín Polvo Takis Algo que él no le echó Pero yo le voy a echar Salsa Valentina Qué rico Qué rico Tarín Tarín Tirémonos en este tobogán gigante No hombre eso está muy alto No no tengas miedo Ay la gallinita tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme amigo Y mis hijos señor Se tiraron Ah pues tírenme a mí también Mi peluca Tarín Tarín anda a traerme un dólar de huevos a la tienda Está bien mamá Ya vengo Ey ahí están dando la película de King Kong El mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho mucho más tarde Mamá 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 Vieras Allá estaban viendo la película de King Kong El mono gigante Cada hombro Era así de grandote Cada pie del mono Era así de grandote Y cada brazo mamá Era así de grandote Del mono Y los huevos Laren Los huevos también Eran así de grandotes Y peludos Vamos a reventar la piñata Si Dele 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 Rebúsquense que la piñata tiene dinero Dele Dele Ya estuvo Hoy le toca a la más pequeña Ay que poquito Dale dale Arriba Arriba Mi oportunidad No hombre así no se vale Los dulces son míos ahora Larín Si profe Y usted por qué no está copiando clases Es que perdí mi lápiz profe Y que acaso no le puede contar a su papá Que le compren otro lápiz pues Je ni de loco profe La semana pasada Mi hermana le dijo a mis papás Que perdió la regla Y viera la que se armó en la casa Familia nos llegó la placa de 10 millones Judy Ya nos llegó la placa de 10 millones Si Hermano Nos llegó la placa de 10 millones Si Mamá llegó Mamá ¿Por qué hiciste eso? Si Larín Junior solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que mucha bulla estaban haciendo Pero a quién le importa Larín Junior Si ya tenemos la placa de 10 millones Gente muchas gracias por el apoyo Ya nos llegó la placa de 10 millones Los quiero mucho Cuídense Qué aburrido está Ah con que Larín está aburrido Tomá para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito Mamá se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil Está bien así Larín O seguís todavía aburrido No mamá Suficiente para divertirme todo el día Hoy quise ser un genio de los deseos Así que a cada uno de mi familia Le voy a cumplir un deseo Quiero unos zapatos nuevos Gracias Luego mi hermana me pidió Y por último aparece mi hermano Y me pide lo siguiente Quiero ser un perro en la cama Oh no se diga más No me refería a esto Por favor Te formame de regreso Papá La ropa se come Esa pregunta hágasela a su mamá En la cena No me la pregunte a mí Está bien papá Mucho mucho más tarde Mamá Sí La ropa se come No por qué hijo Es que escuché a mi papá Que le decía a la sirvienta Quítese la ropa Que me la voy a comer Papá me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular Que me lo ensarté en el dedo Larín Deja de estar jugando Con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No, no va a pasar nada mamá Ay mamá Ay no ¿Qué le pasó? Me duele mamá Yo todavía te dije Mamá me duele Me duele mamá ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá me duele mucho Sácamelo por favor Yo te lo voy a sacar Con este martillo Larín Ay papá me duele No, no, no Por favor Larín Como que te hace falta algo más Para que estés callado No, soltame el chavo El que ríe de último ríe mejor Esto me lo pongo a favor Me lo pongo a favor Larín No se me la masa Todo a mí Más que a mí me da pena Andar con esta manta Mis amigos me hacen burla Once minutos después Lo que me faltaba Se me cayó la masa Mi mamá va a estar enojada Voy a recoger lo que se pueda Nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras A las pupusas Qué raro Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche Escuché a mi papá Decirle a la sirvienta Apague la luz Que hoy sí se la va a comer Se busca Señor Señor, ¿no ha visto un niño así Con gorro verde Perdido en la calle? No, no lo he visto Gracias, señor Nadie ha visto a mi hermanito ¿Por qué? Mi amor, te traje esto Gracias, mi amor Gente, ya tengo novia Niños, estoy muy ansiosa Por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel Hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Se terminó la clase ¿Pueden irse? Sí Vamos a jugar maquinitas Sí Vámonos, vámonos a jugar ya Mira, allá están las maquinitas Sí, vamos, vamos Nos cambia 5 dólares en Cora Gracias, gracias Ay, nuestros niños son los hijos de la comadre Le voy a contar Dale, dale Sí Y vos ya no tenés No, ya no Sigue jugando, mamá Sí, sí, sí Pula, perdimos Jugamos otra Démosle Uy, Alarín, me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa Vámonos ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andábamos, Doñita Va, Alarín Sí, mamá Mentira, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No, no Hoy le voy a hacer una broma, Alarín Le voy a decir Si no tiene valor De meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro Lo voy a encerrar Y le voy a poner un candado Uy, soy malo ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tenés valor De meterte a este búnker abandonado? No, mía Y no puede pasar algo Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar Que no tengo nada de miedo, Alarín Junior ¿Ves? Que no tengo miedo Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, no, no No cerres, por favor Alarín Junior Te lo suplico No cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí, por favor! Gente, comenten Si quieren que me vengue De Alarín Junior Buenas ¿Tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Chenlon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Alarín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghog Y para cuidar nuestros dientes enjuague bucal morado Ceylon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido, Alarín Fideos rojos Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Vaya los chocos Papá, papá, compranos chocos Sí, papá Por favor Está bien, compremos ¿De cuál les van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco Yo quiero uno de payaso Con mucho gusto Aquí está, pequeñín ¡Uuuh! Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní Aquí está ¡Gracias! Papá, y para vos no vas a comprar Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor Le voy a regalar este Muchas gracias, señor ¡Sí! Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico Que al mover estas cuatro palancas Podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora Tiene diez ¡Sí! Ahora va usted, Alarín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón Sale la bebida Usted también tiene diez ¡Sí! Ya vine, amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola, Alarín Cinco vestidos Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte ¡Sí! Ahorita, amor Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro, hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta Que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No, hijo Nada de eso va a pasar Ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo, hijo Nada va a pasar Lo que nos faltaba Ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior Acabo de detener a alguien muy importante Y no lo puedo multar Aquí no importa Quien haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante Alguien muy importante El alcalde No, alguien más importante El presidente No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante Que el presidente en este país? Yo creo que es Dios Dios Imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo Me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado Me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo ¿Por qué me preguntó? Ey 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 Sí, sí Dígame Mira borracho Te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer Es pararte todo el día Aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño Venga a visitar a mi esposa Perfecto Yo de acá no me muevo Perfecto Vengo una tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Ah Pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Que nos está viendo Pase, pase Pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase Más te vale Quizás ese sí era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso Que ya van 5 que me adentran con el mismo cuento El que logre pasar esta prueba Va a quedar libre Y el que no la pase Va a durar 10 años más en este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo Con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo Con una suba Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste Si ibas tan bien? Ah, lo que pasa Es que vi que venía la harina Allá con una sandía Hermana ¿Jugamos al avioncito? No ¿Ladrón y policía? No ¿Pelota? No ¿Saltacuerda? No ¿Chibolas? No ¿Jacks? No ¿Muñecas? No ¿Y entonces qué jugamos? Mica Mica La culo pica Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver La reacción de mi familia Mica Mica No ¿Qué ácido? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños. Esta técnica nunca falla. Cuando tu papá es albañil. Papá, ¿no has visto la pala? ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Larín, andá, lavaste las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayudanos a hacer la comida. Larín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente, aquí están locos. Ay, se me cayeron las migajas del pan. Las voy a meter debajo de la cama. Larín, ¿cuándo vas a entender que no tenés que meter las migajas de la comida debajo de la cama porque llegan a hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré. ¡Elige la ruleta! ¡Sí, sí, sí! Sea lo que sea, que elijas me va a ir mal. ¿Qué elijas te estoy diciendo? ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! Cuando hago limpieza y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado. ¡Otra vez! ¡No se recogió bien! Lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita. ¿Qué está tu sopita de frijoles, hijito? ¡Esto está salado! ¡Quiero probar, hijo! ¡Esto está saladísimo! No, hombre, a esto le falta sal hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? ¡Ah, con que atirar cosas! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas! Lograste esquivar todo, mamá. Pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. ¡Logró detener la chancla de hierro! Mucho, mucho más tarde. ¡Ay, mamá! ¡Me duele la cabeza! ¡Tuve una pesadilla! ¡Ah, ya te despertaste, hijita! ¡Ven, hijita! ¡Séntate! ¡Te voy a dar tu sopita! ¡Gracias, mamá! ¡Esto está salado! Karin, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada. Y por favorcito, te pido que la limpies antes que el hielo se derrita. ¡Sí, mamá! Yo la limpio antes de que se derrita el hielo. ¡Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri! ¡Hoy sí me va a castigar! La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri. ¡Y no lo hiciste! ¡Ya viene, mamá! ¡Acabo de trapear el piso! ¡Pobre de ti si lo ensuciaste! ¡Lo que no sabe mi mamá es que soy un saiyajín! ¡Yo te dije! ¡Larin, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono! ¡Recordá que mañana tenés que ir a la escuela! ¡Sí, ahorita! ¡Ya se fue! ¡Voy a seguir jugando bajo la cobija! ¿Qué fue lo que te dije, Larín? ¡Te dije que apagaras ese teléfono! ¡Sí! ¡Por eso no te concentrarás! ¡Sácalo de la nota! ¡Marín, te traes una hamburguesa y una gaseosa y compartí la mitad con Nachol! ¡Sí, mamá! ¡Voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita! ¡14, 16! ¡Serían 8 papas cada uno! ¡7 y 8! ¡6 centímetros para acá y 6 para acá! ¡Estamos bien! ¡11 centímetros acá y otros 11 centímetros acá! ¡Estamos bien! ¡Gracias, hermano! ¡De nada, hermana! ¡Estamos borrachas caminando! ¡Ay, amiga! ¡Yo me estoy orinando! ¡Ay, yo también, amiga! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea! ¡Ay, qué rico orinar! ¡Ay, amiga! ¡No trajimos con qué limpiarnos! ¡No! ¡Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme! ¡Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba! ¡Vámonos ya, amiga! ¡Sí, vámonos! Al día siguiente... Vieras, Larín, dejé a mi mujer, me llega a la casa, borracha y sin calzones. ¡Je! Y eso no es nada, que mi mujer llegó borracha, sin calzones y con una nota que decía ¡Jamás te olvidaremos con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio y toda la universidad entera! ¡Al fin se durmió mi mamá! Voy a ver qué encuentro en la refri. ¡Bú! ¡Soy un fantasma, Larín! ¡Te asusté, verdad, Larín! Pero ya quita esa cara, no pasa nada, yo no te voy a hacer nada malo, no soy tan malo como parezco. Larín, reacciona, Larín, reacciona... ¿Cuántas veces te he dicho, Larín, que no tomes gaseosa directo de la botella? ¡Para eso existen los vasos! Larín, tu mamá sí es enojada. Cuando eres papá soltero y sales con tu novia. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Ah, amor, se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo! ¿Allá atrás te puedes ir? ¿A dónde vamos, al parque de diversiones o a las piscinas? ¡A las piscinas! ¡No, vamos al parque de diversiones! ¿Por qué? ¡Ah, por qué ahí le gusta ir a mi mamá! ¿Y qué pasamos comprando, hamburguesas o pizzas? ¡Hamburguesas están bien, amor! ¡No, hamburguesas no! ¡Mejor pizzas! ¿Por qué? ¡Ah, por qué eso le gusta comer a mi mamá! ¿Y qué compramos de bebida, gaseosa o jugos naturales? ¡Gaseosa! ¡No, jugo natural, mejor! ¿Y eso por qué, hijo? ¡Ah, es que eso le gusta a la mamá de él! ¡Ay, déjalo! ¡No, eso no le gusta a mi mamá! ¡Eso le gusta a la otra novia de mi papá, la fitness! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Uy, una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear. ¡Sí, hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti. ¡Mi versión buena! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti. ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subite! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! ¡Yo todavía te dije, Larín! ¡Ay, que te cure la patineta! ¡Ay, que te cure la patineta! ¡Papá, ya lo sé todo! ¡De verdad ya lo sabes todo, hijo! ¡Sí! ¡Toma, te voy a dar estos 20 dólares, pero por favor no le contes a nadie mi secreto! ¡No, papá! ¡Yo no voy a decir nada! Los adultos siempre tienen secretos y con decirles que uno lo sabe todo, ellos piensan que uno sabe su secreto y terminan regalándome dinero. ¡Mamá, ya lo sé todo! ¡De verdad, hijo! ¡Sí! ¡Toma, hijo, te voy a dar estos 40 dólares, pero por favor no le contes mi secreto a tu papá! ¡Hoy me fue mejor! ¡Me dieron 40! ¡Hoy le toca, lechero! ¡Lechero, ya lo sé todo! ¡De verdad ya lo sabes todo! ¡Sí, ya me lo contaron! ¡Qué alegría, hijo, que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre! ¡En mi casa! ¡Ay, Larín, comportate, por favor, sos muy tremendo! ¡Ay, yo ya no lo aguanto! ¡Siento que voy a quedar loca! ¡Ah, pero en casa ajena! ¡Buenas tardes! ¡Ay, amiga, lo bueno es que tu hijo es bien portado y no molesta para nada! ¡Sí, amiga, él no molesta nada! ¡Es súper portado! ¡No como el mío! ¡Mira pues cómo está ahí! ¡Ah, soy Spiderman! ¡Hermano, me das pochoclo! ¡No, a mí dame cotufas! ¡Pochoclo y cotufas! ¡Esto se llama palomitas! ¡Que se llama pochoclo! ¡Cotufas! ¡Palomitas! ¡Que se llama cotufas, les digo! ¡Larín, habías dejado la camiseta afuera! ¡Mamá, esa es una playera! ¡Una remera! ¡Ese es un apolo! ¡Que es una remera! ¡Playera! ¡Esto es una camiseta, niño! Bueno, que el público lo decida. Gente, dejen un comentario en este video diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país. Un carro Toyota negro, año 2020, iba manejándolo un señor con barba y con él iba una señora rubia. ¡Ey, vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí. Un carro Toyota negro, año 2020, lo iba manejando un señor con barba y con él iba una señora rubia. ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar. Hoy es el cumpleaños de Larín y a mí me dejaron a cargo del pastel, pero le voy a hacer una broma. Voy a decorar esta cacerola de chantilly, así cuando esté celebrando y le digan que lo muerda y le entierren la cabeza, se va a dar un golpe en la cacerola. ¡Ay, soy malo! Mucho, mucho más tarde. ¡Listo, lo terminé! ¡Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín! ¡Yo traje el pastel! ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a Larín! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No que no se podía, no confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi espesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real, iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que gente, sí funciona. Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto. Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá. Le echo un caminito con velitas y al final va a tener una gran sorpresa. Mucho, mucho más tarde. Y apurate, Larín, que si querías estar bromeando, sigamos bromeando. ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir. ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Ah, Larín, con que usted se siente estúpido. No, señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie. Este chicle da choques eléctricos. Mamá, ¿querés un chicle? Papá, ¿querés un chicle? Larín, ¿querés un chicle? Ah, ¿con que querés jugar a choques eléctricos? Hoy voy yo, agarra esto. Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho. Nivel 1. No siento nada. Nivel 4. Apenas y lo siento. Nivel 7. No, apagalo. Y para terminar, hasta el nivel 9. Hermanito. Mamá, ¿y qué es esto? Deja eso ahí. Esas son pinturas de su papá. Mucho, mucho más tarde. Santo Dios, ¿y qué hiciste, Larín? No, mamá, te lo puedo explicar. Espérate que se dé cuenta tu papá. Amor, vení. ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo está la astilla. Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria. Sí, pero no te vayas a enojar. Comienzo yo. Te tocó cubetazo de agua. Hoy te toca a vos. Te tocó botellazo. Se quebró. Vamos a ver qué me toca ahora. Te tocó pastelazo. Hoy me toca a mí. Te tocó talco. Poné la cara. Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre. Sí. Amigo mudito, yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer con ese tic que tiene usted que cada rato dice que no. Aquí están estas pastillas. Al tomarse estas pastillas, usted va a dejar de hacerle no. Y va a empezar a decir sí. Mucho, mucho más tarde. Amor, ya comiste. ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar. Pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga. ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí. Mucho, mucho más tarde. Amor, ¿y ya comiste? Ah, pues ya no te hago almuerzo. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Antes. Larín, anda a comprarme un consomé a la tienda y de lo que sobra te compras algo. Está bien, abuela. Mucho, mucho más tarde. Aquí está el consomé, abuela. Gracias, hijito. Y aquí está el vuelto. Gracias, hijito. Ah, pero ahora. Hijo, ya voy tarde para el trabajo y no tengo cera para peinarme. Toma mi tarjeta de crédito y comprame una cera en el súper. Y te compras de paso algo que quieras. Está bien. Mucho, mucho más tarde. Ya vine, papá. Aquí está tu cera. Gracias, hijo. Y aquí está tu tarjeta de crédito. ¿Y qué te compraste? Ah, un iPhone 14. Mamá, quiero cereal. Sí, hijo. Ahorita te sirvo el cereal. ¿Y la leche? Sí, hijo. Ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo. Aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo. Aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo. Aquí tengo gasolina. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo. No te preocupes. Aquí tengo olor yo. Larín, deja de estar jugando en arena. Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones. No, mamá. Nada de eso va a pasar. Ya te dije, pues. Ojalá y esas bolsas lleven arena. Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso. Mira, 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 mira. ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar. Aquí voy a estar un gran rato. Esa bolsa parece que no tiene fin. Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto. Yo mejor voy a lavar ese chore, sino mi mamá sigue sacando arena y construye una casa. Cuando visitas a tu suegra por primera vez. Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias, suegra. ¿Una coquita y takis? No. ¿Una pizza? No. ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno. Ay, hijo, por eso estás delgado. Ay, es que sí tengo hambre, pero me da pena agarrarle comida. Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla. ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí. Sí, aquí está yernito. Que elegí en sus pies, yerno. Tenga, échese talco. Gracias, suegra. Yo soy un mago profesional. Es más, en sus caras ahorita les voy a desaparecer este balón. ¿Observaron? Aburrido. Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida, le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos. Hada, cadabra, patas de mesa, que ese perrito desaparezca. ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito. Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos, todos tienen que soplar al mismo tiempo. ¡Bravo! Usted, señor, ¿cuántos años tiene? 70 años. A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme. Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida. Hada, cadabra, alambrito, que se ponga firme ese pajarito. Me quito el sombrero con semejante milagro. Al primero que sople le disparo. Cuando se te moja la tarea. Ya me voy para la escuela, mamá. Larín, llévate la sombrilla que va a llover. No, hombre, si ni va a llover, mamá. Ya viene, maestra. Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo. Pero por lo menos trajo la tarea. Sí la traje, maestra. Maestra, se me mojó la tarea. Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja. ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá. Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada. Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya viene, amor. Amor. ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? Quiero ver. ¡Desgraciado! ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita. ¡Ay, no! Lo que faltaba se abrió al bote de sal. Pero tiene solución. Lo voy a limpiar. ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado. Voy a ver qué cocinó mi mamá. ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida. No importa que esté salado, me la voy a comer. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño. No, definitivamente fue mucha sal por ahora. ¡Ay! ¡Qué ganas de ir al baño tengo! Mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones. ¡Ah! ¡Ya estuvo! Voy a ir a comer. ¡Lariño! ¿No pensás a jalarle la llave al baño? ¿Y esa voz de dónde viene? ¡Aquí abajo! ¡Que no me estás viendo! ¿Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas? ¡Apurate y jalarle la llave al baño! ¡Ay! ¡Está bien mamá! Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán. Comienzo con usted, Cristian. Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco. Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente. Lo hizo muy bien, tiene un 8. ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo. Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción. Tienen 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es diferente. Es una combinación de carburo con agua. Y al ponerle fuego, hace una explosión real. Impresionante. Le voy a poner un 10 por efectos reales. ¡Sí! Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín. ¡Ah! Con que extrañan que coma mango. Vamos a romper nuestra alcancía de mango. ¡Mangos! 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 Chile, tajín, limón, sal. ¡Mango querían! ¡Pues comamos mango! El problema no es cuando entra, sino cuando sale. ¡Mangos! Después de eso le ponemos un huevo. Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas. Y después de las 24 horas, el huevo se va a hacer así. Y va a rebotar. Nunca había visto un huevo tan aguado. Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra. Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar y le ponemos 2 de bicarbonato. Lo revolvemos a un poco de arena, le echamos bastante alcohol 90. En la arena mojada ponemos nuestra mezcla. Le ponemos fuego y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra. Entre más cerca la tengamos así del huevo, más grande se va a hacer. ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua y le echamos un poquito de colorante. Luego ponemos una candela en el centro, le ponemos fuego. Luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel y tapamos la candela. Y luego pasa eso. ¡Ay! Me duele la cabeza, me podés ir a comprar una pastilla, hijo. ¡Ay! ¿Por qué no va él? Siempre me manda a mí. Hijo, vamos a trabajar juntos. Yo no quiero ir a trabajar, papá. Hola. ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente. ¡Papá! 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 ¿Por qué? ¡Papá! ¡Papá! ¡No te vayas! ¡Diferta, papá! ¡Por favor! Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana. Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¡Cómo pica esta cosa! Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva! Pelamos los limones. ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¿Algo ácido van a tener? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! Mi amor, te traje un regalo. ¡Gracias, mi amor! ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos. Y una bicicletita para adornos. Y a usted, hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor. ¡Gracias, papá! ¿Aló? ¿Papá? ¿Y eso qué es? ¡Ah! Esto es un protector, hijo. Pues sí, ¿cómo me decís? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!